¡Visca! ¡Visca! A ver, busca José Carlos. ¡Visca, patgenommen, chiquem! ¡Visca! ¡Visca! Gracias, porque hoy nos preside nuestro querido arzobispo don Enrique Benavent y donde la Eucaristía hace presente cada vez en la vida como persona y también en nuestra vida como cristiano ha terminado la primera parte de su ministerio ha predicado que en el Dios ha predicado ¡Gracias!